El rey caballero que regresó con un dios, el 54 ¿Pesca? ¿Estás pescando mientras tienes a una persona atada? Parece que los peces se asustaron por tu culpa Con este barco militar en movimiento, ¿cómo va a haber peces? ¡Vamos a bordo! Comandante Choi, prepárate para lo que dije Sí, su majestad Tú eres el amable dueño del mar Atrévete a presentarte ante aquellos que osan desafiar tu dominio ¿Qué es eso? ¿Has visto algo así antes? ¿Eso es una ola? Es la primera vez que veo una ola así también Ah, Lionheart Querido faro mío, protector de mi templo El guardián de Lenwold Poma Divinidad del mar y las olas ¿Qué mar verdaderamente asombroso? Realmente siento que, como dijo Pur No hay divinidad en esta tierra Incluso los barcos ni siquiera tienen velas Estos ignorantes no entienden la gracia del mar Aún no han recibido las enseñanzas del mar en este mundo Así que no hay más de medio Por favor, protege y cuide este lugar No, no hay razón para cuidar incluso a aquellos que no son devotos La gracia se otorga solo en el temor y el respeto De todos modos ¿Cómo es que Poma ha elegido a esta niña como sacerdote? ¿Un tiburón? Fue difícil convencer a fetos Pero valió la pena Esta niña naturalmente tiene el recipiente perfecto para ser una devota Por supuesto, no tanto como tú Después de todo, tú estás fuera del alcance de cualquier deidad Sentí que había una buena fortuna en tu palma, pero realmente es así Esto es una bendición ¿Cómo puedes considerarlo como mala suerte? Para aquellos que carecen de fe, el interés de los dioses puede ser veneno ¿Bendición? ¿Veneno? Confío en que mi faro resolverá eso por sí mismo Anjari Mi nueva sacerdotisa ¿Yo? ¿Yo? Te considero digna de mi gracia para controlar las bendiciones del agua y dominar las olas Recibe esto con alegría y difunde ampliamente mis órdenes y enseñanzas Ah, sí, sí Entonces, ¿vas a liberarme de aquí? ¿Eh? Mientras haya sacrificio de mi sacerdotisa, ninguna ola podrá invadir este barco ¿Eh? ¿Eso es todo? Un tifón se acerca por delante La altura de las olas de 10 metros Vayan a la bodega Nos están arrastrando la ola ¿Eh? Salven a la gente Parece que falta fe ¿Su majestad? Sin embargo, parece que Poma tiene algún interés en ti Parece que perdonará un poco de incredulidad No necesito tu perdón Solo sácame de aquí Cálmate Deja que el mar te envuelva Entonces la inmensidad de la naturaleza te abrazará Su majestad Quiere vivir ahora mismo ¿Eh? ¿No te parece extraño? A pesar de que hay un tifón tan fuerte ¿Por qué no te alcanza ninguna ola? ¿Eh? Ahora que lo mencionas El barco no ha estado balanceándose desde hace rato ¿Las olas están desapareciendo cerca del barco? Poma Está usando la sacerdotisa como intermediaria Para acalmar a las olas alrededor del barco ¿De verdad? Sin creyentes en él Solo puede usar a la sacerdotisa como intermediaria Entiendo No es que me hayas atado ¡Ups! ¡La cuerda! ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh? ¿Eh? Lo siento mucho Me ataré, lo prometo Realmente lo odio Finalmente con la ayuda de Leon Fui atada de nuevo a la borde Un momento después El USS Arleigh Burke Un destructor de clase Arleigh Burke De los Estados Unidos Hace un momento Pensé que el barco se iba a voltear Pero ahora parece estar bien siguiendo ese barco El tipo ha usado el poder del mar y las olas Los barcos que protege cosechan abundantes capturas Y no se hunden incluso en tormentas No, me entiendo ¿Este es el demonio de clase superior completo? Este es el USS Arleigh Burke Es una noticia lamentable Parece que el Murasame de la clase destructora que partió de Sasebo Se ha encallado en la tormenta y estamos en proceso de rescate Nuestro poder se ha reducido a un tercio antes de que siquiera comenzáramos Consentete solo en este portal Esto es realmente importante Sí Este es Gangueto el Grande Continuaremos con la operación Subiremos al equipo de asalto a los botes El buque insignia entrará en el portal de inmediato Ahora entramos en la puerta Comienza la operación El Grimmy Machine entra ¡Cuidado! ¿Qué es esto? Director, le dije que el estofado de kimchi Está muy sonado Debo haber salido volando por el torbellino ¿Dónde estoy? ¡Todos despierten! Mi cabeza ¿No, hermana? Mi cabeza ¿Estás bien? Sí, a excepción de mi boca seca ¿Fuimos atrapados por el torbellino? ¿Somos todos? ¿Hermana? Su majestad No está aquí ¿Dónde se fueron Sir Yappi Y los otros cazadores? Tranquila Todos estarán bien ¿No? Mira hacia abajo ¿Una tortuga? Sí, mi niña He enviado personalmente a mi avatar Para tu salvación ¿Avatar? Es pequeño ¡Qué respetuosa! Si ves a un ser divino Tienes que adorarlo Ahora que lo pienso Dijiste que todos estarían a salvo ¿Sabes qué fue lo que pasó? El poder de las olas Los empujó a tierra segura No puede evitar que se separaran Esto es increíble Es un alivio Más bien Es difícil mover este cuerpo Ponme en tu hombro Sí, sí ¿Qué debería hacer ahora? Todos, levántense ¡Vienen monstruos! ¡Levanten sus escudos! Aparecieron monstruos En medio de todo esto Tengo que usar todo mi poder ¿Qué hace una sacerdotisa Que recibió la protección De las olas invocando fuego? ¿Perdón? ¿No puedo usar fuego? No, ya no quiero usar Sacerdotisa de poma ¡No hay vuelta atrás! ¿En serio? Con eso Está básicamente arreglado El comienzo fue un poco duro Pero es un alivio Que nos deshiciéramos de los monstruos Dejaremos a los cazadores americanos Estantes atrás Para construir un resort Y ponernos a trabajar Sí, gran ser Surge Guíame a la estatua de piedra ¿Esta es la estatua de piedra? Es correcto Necesito encontrar Unas cuantas más De estas En ese caso Espera Maestro de la torre mágica ¿Sabes qué es lo que es Para tocarlo? Señor Lee Jong-wan Señorita Hayuri Están a salvo Nunca pensé que llegarían Tan rápido ¿Cómo es que no se encontraron monstruos? Supongo que los dos cazadores coreanos También recibieron una misión ¿Verdad? ¿No decía que rompieran Esta estatua de piedra? Por supuesto Lo revisé de inmediato Explora la isla Destruye las grandes estatuas De Rakshar Cero de tres Sin embargo La puerta de la isla Jeju de antes El objetivo de la puerta roja Era derrotar a Jobrik Pero Jobrik No era alguien Que pudiera ser derrotado En otras palabras Hay algo en la misión Que todavía no sabemos Todavía no tenemos Suficiente información Sobre esta puerta ¿Información? No sabes lo que podría pasar Si es una trampa ¿Verdad? Primero que nada Creo que necesitamos Reunir información Sobre Rakshar Retrocedamos por ahora Es difícil encargarte De hecho solo No estás equivocado Eso es verdad Estoy impresionado Por la visión De los cazadores coreanos Entonces Por favor Únense a nosotros En la playa Hay personas Del gremio Mabriga Ahí Apenas logramos Encargarnos Suho Nadie salió herido ¿Verdad? Sí Estamos bien Hermana Cazador Park Daishik ¿Hay algún herido? Estamos bien Por acá también Manager Asistente Han Esto Manager Asistente Han Cazador Gudeson Esto Milaura De su majestad De su majestad Ha desaparecido Perdón Ese es un gran problema He visto muchos De los potenciadores De su majestad Pero Ese no es el problema Antes le había sugerido A su majestad Que realizar un experimento ¿Qué tan lejos Llega la hora De su majestad? 30 kilómetros 30 kilómetros Ese es el potenciador Por el odio A los demonios Que tenía El rango más grande Pero Ninguno de nosotros Está recibiendo El potenciador Ahora mismo Eso significa que Esta isla No parece medir 30 kilómetros Sin importar Cómo lo mires Incluso entre las islas Hay una gran posibilidad De que su majestad No esté ahí No puede ser Poma De casualidad Incluso su conexión Conmigo Ha desaparecido Ese es un gran problema Todavía No he sido capaz De encontrar A las otras personas Dispersas Todavía ¿Dónde está Su majestad? Bien Ahora es el momento De terminar Este largo sueño Después de comer Pez Por 500 años Hasta el país Más hermoso Se volvería Aburrido Ahora Me pregunto ¿A qué sabe El caballero De los dioses? Arranque de víos Fallo Se ha aplicado Una sustancia No autorizada En algunos dispositivos De procesamiento Reintentando Fallo Reintentando Fallo Reintentando Fallo Intentando reiniciar Con recursos limitados Arranque de víos ¿De responsibility ¿De año? 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 ¿Qué no? ¿Qué no? No veo a Kim Do Han y a Jae Hyuk. Ni siquiera veo al gerente Kim. Parece que habrá desertores, tanto de cadetes como soldados. Seguro que saldrán ilesos. Supongo que sí. Ay, gracias por ayudar antes también. Sí, compañeros de gremio de Estados Unidos, gracias a ustedes parece que hemos podido eliminar a los monstruos sin problemas. Hola a todos los cazadores de Hankor. Soy Mistral, del gremio Maverick. Sí, eso... Espera, Mistral. ¿Me he oído sobre ti de algún lado? Alan Taylor, ¿el cazador de rango S número 6 del gremio Maverick? ¿No sería mejor que usáramos nuestros nombres reales en lugar de discutir sobre alias? Sí, si tenemos un nombre deberíamos usarlo. Lo siento mucho. No tienes que disculparte tanto. Vaya, sí que es Mistral. Lo vi en YouTube. Parece que incluso los cazadores de rango S se han venido a ayudar. De todos modos, no te vi en esta incursión. ¿No hubo intercambio de información? Bueno, supongo que nos apresuramos un poco. De todos modos, parece que el maestro del gremio de este lado no está presente. ¿Simplemente estamos buscando a alguien arrastrado por las olas? Ah, no te preocupes por eso. ¿Hm? Si el dios del mar nos ha protegido y su majestad nos hubiera buscado, ya nos habría encontrado. Sí, Nuna. Su majestad tiene un Pegaso después de todo. ¿El dios del mar? ¿Pegaso? ¿Qué estás diciendo ahora? Comienza la primera ola. ¿Hola? ¿Estamos deteniendo a los monstruos que se acercan? Hablaremos de eso más tarde. Primero debemos ocuparnos de eso. Primera ola. Los monstruos se están acercando. Tiempo restante. 2 horas 59 minutos 34 segundos. ¿Un jefe de campo de grado A desde el principio? Es duro. Escudos al frente. Defiendan. Sin el buff de su majestad me he debilitado mucho más que antes. Cazador Wudai Sung. ¿Están bien? ¿Están bien los demás también? Estamos bien, así que bloqueen las olas, por favor. Si tan solo pudiera usar habilidades de fuego. Pamanim, aunque soy una mujer de pura sangre, ¿no tiene una habilidad como un super tsunami o algo como la respiración bajo el agua? ¿Acaso han visto demasiados cómics? Ustedes mismos son como sacados de un cómic. No deberían distraerse, cazadores de Corea. Oh, gracias. ¿Y han derribado a todos? Para ser de grado A, son bastante pasables. Son fuertes. Sí, parecen ser el mejor gremio de cazadores de Estados Unidos. Vamos a limpiar rápidamente a los que quedan. No queda mucho tiempo. El tercer ciclo de olas ha finalizado. Los monstruos en la tienda de Yappi han estado atrapados durante 36 horas. Yappi se ha defendido de las olas de monstruos que se acumulan en la isla, hasta el punto de que es sospechoso de seguir sus propias reglas con los monstruos. El intervalo de actualización de las olas es de 12 horas. Estos monstruos de tipo crustáceo tienen una velocidad de reproducción y crecimiento anormal. Siendo seres vivos, cualquier individuo pasaría por un proceso de obtención de nutrientes para el crecimiento y la formación del esqueleto. Estos monstruos de tipo crustáceo no son así. ¿Qué pasa, Kim Jae-Hyung Unit? El panel de sistema se ha actualizado, Hyung Nim. El monumento de Lakshar no ha sido destruido en absoluto. Confirmado. Rescataron a alguien que estaba desmayado en la playa el primer día de Kim Jae-Hyung. No lo sabía. ¿Los sobrevivientes dicen que no ven el panel del sistema? Están aquí ahora. Sí, eso es correcto. En la situación actual donde no podemos obtener información, el intercambio de información del sistema es esencial. Información. El objetivo de la misión era destruir el monumento. Se puede inferir que los monstruos hostiles están en guerra con una facción. Se sospecha que la facción que envía monstruos de las olas es la que intenta destruir el monumento. ¿Verdad? Parece extraño verlo así. Por supuesto, el monumento debe ser el objetivo, ¿verdad? Pero eso no tiene sentido. Por cierto, parece que la tribu Kikirug también sufrió muchas bajas. ¿Podríamos seguir defendiéndonos? ¿Kikirug? Como Kikirug, seguiremos. Imposible. La dificultad de las olas aumenta drásticamente en cada ronda. Existe una alta probabilidad de derrota estratégica en la quinta ola. ¿Incluso si estás aquí, Hyunin? Imposible. Incluso necesitamos un arma primitiva de refrigeración. ¿Alma de refrigeración? ¿Podrías enseñarle algo de eso a los monstruos? Ah, sí. Ya pijó, Hyunin. He descubierto algo interesante. ¿Qué? ¿Kero? ¿Kero? Había una cueva detrás de la cascada. Mira esto, Hyunin. Estos Kikirug... Podrían haber sido una civilización más avanzada de lo que pensábamos. Esto se está complicando. No es solo un simple lecho marino. De estos de una civilización. ¿Un mundo que ha sido destruido? El momento en el que el bote se volcó, el poder de Poma se cortó. Dado que este lugar es el territorio de algo diferente, es posible que haya disminuido nuestra fuerza. Lo que sería posible es... Que sea un ser con el mismo estatus divino. O un demonio con un estatus similar a eso. ¡Revela tu forma a ser malévolo! ¡Qué malvado eres! Lionheart. El perro de casa de los dioses, Lionheart. Descendiente del asesino de dragones. El que ha matado la mayor cantidad de demonios. Caballero entre los caballeros. Rey entre los reyes. El guardián del reino que una vez fue glorioso. Has aparecido frente a mí. Incluso mi ejército y mi fuerza se están debilitando. ¿Entiendes tu posición? ¿Qué demonio no conocería a Lionheart? Incluso entre nosotros, eres un héroe de renombre. Muchos héroes han venido a este lugar. Pero entre ellos, no había ningún héroe capaz de derrotar al mal. ¿Eres algo especial? Los sucios linajes malignos te consideran una amenaza, ¿verdad? Lionheart. ¡Jajaja! 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 Lionheart. Te estoy agradecido. Gracias a que derrotaste a Malus. Se me ha presentado una oportunidad. ¿Malus? Sí. Ha llegado el momento de poner fin a 500 años de espera. Momento para abordar la cuarta ola. Sí. Sí. Si vas a jugar con el agua, al menos quítate la ropa y hazlo bien, que sea agradable de ver. No digas cosas extrañas. La gente está luchando por despertar. Lo que estás haciendo no es simplemente jugar con el agua. Por mucho que revuelvas el agua del mar, no puedes despertar al poder de las olas. Aprendí de Ariana. La diosa de la justicia, que al repetir acciones justas, se eleva al honor. Es una enseñanza típica, aunque algo tediosa. Demera. Cultivaba la tierra y agradecía por ella. Peto. Se identificaba con la dama de la victoria y el espíritu de lucha. ¿Algo así era? Poma. Está relacionado con el mar y las olas. Pensé que estaría relacionado con el mar, pero parece que no es el caso. Pero aún así, no parece ser un simple juego con agua. Entonces, por favor, dime. Dijiste que tenemos que salvar al rey león. Eso parece ser cierto. Parece que el tipo está atrapado en el mar en lugar de tierra firme. Entonces, ¿no deberíamos movernos lo más rápido posible? Necesito despertar lo antes posible para encontrar al rey león. Eso es correcto. Entonces, ¿podrías decirme cómo despertan? No puedo entender nada de lo que dices de Dios. Han Harry, mi doncella divina. Realizar los rituales del mar y las olas y construir fe es una tarea fácil para ti. El mar es la fuente de vida infinita. Solo con espesa gratitud hacia él puedes construir tu fe. Pero, Harry, eres mi joven doncella. ¿Cómo te atreves a confundir tu camino con el de un seguidor y el sacerdote? ¿Cómo puedes ser tan arrogante como para pensar que la realización de un soldado y un caballero es la misma? Voy a esforzarme más. Eso es lo que necesito. ¡Nuna! ¡Nuna! ¿Qué pasa? ¡Lo encontré! ¡La estatua de Rakshaar! ¡El Grimeo Maverick! ¡Ha encontrado la estatua! Todavía la están protegiendo. Es más difícil de lo que pensaba. ¿Por qué esos malditos están haciendo cosas que ni siquiera se les pidió? Parece que realmente están cuestionando la misión. ¿Deberíamos destruirla secretamente durante la noche? No necesitas preocuparte por sospechas infundadas. De todos modos, pronto tendremos una justificación. Oigan, chicos coreanos, ¿no es hora de destruir la estatua poco a poco? No hay nada malo en ser cautelosos, pero ya han pasado tres días. Esta es la única estatua cerca. Grimeo Maverick, cazador de rango S, Minuteman. La estatua de Rakshaar que debemos destruir, ¿verdad? No parece que haya otra opción. Así que no hay nada que podamos hacer. Bueno, entonces, dejemos que la estatua sea destruida. Bueno, está bien. La estatua del Gran Rakshaar ha sido destruida. Estatuas restantes, dos de tres. Destruían la estatua del Gran Rakshaar. Parece que destruir esta estatua era la respuesta correcta. Me pregunto si está bien destruir la estatua. No hay otra opción. No veo ninguna otra forma. Jung Wan, es hora de empezar a prepararse. ¿Ya es hora de que llegue la ola? Hemos retrasado el tiempo más de lo que pensábamos. ¿No viene? ¿Cazador Lee Jung Wan? Parece que destruir la estatua es la respuesta después de todo. La ola no viene. Maldición, eso es una suerte. Entonces, vamos a ordenar la situación actual. Reúnanse todos. Probablemente haya una estatua en cada una de las tres islas. Como también debemos buscar a otros miembros del equipo. ¿Qué les parece si rompemos las estatuas lo más rápido posible? Entonces, así lo haremos. Hay un total de tres islas. Y ahora que solo quedan dos estatuas por destruir, dividiremos nuestro equipo y atacaremos las islas por separado. Si primero destruimos una, podemos ayudar en la otra. Con algunos botes flotando, no debería ser difícil cruzar las islas. Perfecto. Vamos a destruir las dos restantes rápidamente. Entonces, vamos a empezar también. ¿Qué es esto? ¿Por qué estás...? ¿Esto qué es? ¿Esta es ya de una guerra? ¿Cañones? ¿Esta isla es diferente de alguna manera? ¿Esta isla es diferente de alguna manera? Debemos volver. ¡Esta isla es diferente de alguna manera! Tenemos que prepararnos. Creeck Pro... Creeck 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 en sus pinzas, claramente es una decoración, ¿en serio?, ¿todos ellos?, maldición, estamos en problemas, así caemos sin sufrir daños, brinda un homenaje, no, vista vos, es el jefe de nuestra tribu, Yap y Nim, saluden a Yap y Hyun Nim, brindanse organismos, no tiene posibilidad de victoria contra nosotros, ¿el gremio de Yacht?, incluso hay novatos sin experiencia, operación de supresión completada, situación actual, gremio Fénix, Isla Yapín, Maverick y Reinald, Isla Hain, estatuas restantes, dos, no esta es otra situación extraña, ¿verdad?, se está volviendo molesto, de todos modos, no deberíamos romper estas estatuas, lo dije, lo vi en la visión del futuro, es complicado, dado que tienen habilidades de premolición, no podemos simplemente romperlas sin pensarlo, no, eso es verdad, nadie más ve esto, esta estatua está emanando una energía reprimida aterradora, esto es realmente peligroso, si rompemos algo así, ¿Destruirán la estatua?, nuestro objetivo al venir aquí, es cerrar la puerta dimensional, de acuerdo con la misión debemos destruir esa estatua, no puede ser, ¿Qué pasa?, algo se siente mal, ¿esa cosa?, ¿qué es eso?, ¡Sumétanse!, soy el caos que corromperá sus normas, soy la desesperación que detendrá los latidos de sus corazones, y el grito que aplastará su esperanza, yo soy Rakshaar, el demonio del caos, gran señor Rakshaar, ha despertado, su humana existencia oprime todo lo que vive, el aura del caos, efectos, debilidad, caos, horror, confusión, espasmos, gritos, miedo, desesperación, decadencia física, corrupción mental, erosión del alma, el demonio supremo de la leyenda, efectos, todos los, vivos, gran señor demonio Rakshaar, efectos, todos los seres vivos, parece que hay un olor desagradable, pero los manjares vendrán más adelante, el primer sacrificio debería ser, aquellos que usaron sellarme en este lugar, disfruten de la vida que han ganado por un breve momento, el área ha sido contaminada por el caos, todos los seres vivos están en un estado de confusión anormal, rápido, tenemos que morir, rápido, no deberíamos estar vivos, todos, cálmense, tenemos que soportar este estado anormal, Mr. Alenim, recupere la compostura, no, Hanhari, esto es lo correcto, tenemos que morir, yo te ayudaré, bendición del gran señor demonio Rakshaar, para todos los sometidos, no, 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 no puede ser, señor Alen, recuperé la compostura, no, muere, no, gracias, no, pfff, no pude evitarlo, pfff, 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 es así como voy a morir, hablo de tus padres, fueron héroes que sacrificaron sus vidas para salvar el mundo, ¿no es increíble? no sé qué tipo de adulto se convertirá a Hari cuando crezca, pero hagamos una promesa, mantén tu orgullo, sea una persona admirable, maldición, ¿qué importa si te conviertes en un casador justo, o una sacerdotisa de los dioses? ni siquiera puedes alcanzar los pies del Lord Jobric, incluso, como Lord Jobric, en el último momento, deberías descender la última llama, Hanhari, no intentes controlar el mar, es solo un puñado de agua en comparación con el vasto océano, llena tu corazón con fe, devoción y confianza, comprende y acepta, que es la grandeza que abrazas, no, no entiendo lo que estás diciendo, escucha al mar, si no has sentido su infinitud, ahora es el momento de hacerlo, el movimiento incesante de las corrientes tumultuosas, el susurro de los arrecifes de coral, el vasto canto del mar, eres un ser finito, un niño mortal, si realmente quieres obtener el poder inmortal, no tardes a aferrarte con tus manos, lo infinito es inacabable, en este momento, estás dentro de lo infinito, creo que lo entiendo, lo que puedo hacer ahora, su majestad, estabas en un lugar así, ley sagrada, divide el mar, ven esta león, y bueno, ahora sí lo voy a dejar por aquí, estamos al día con el mangua, nos tocará el capítulo 59, ya saben de like, suscríbanse, comenten, y eso es todo por ahora, bye. ¡Suscríbete al canal!